Doña Alejandrina Rojas Chamú tiene más de seis décadas vendiendo palma real, la cual se utiliza para confeccionar el sombrero calentano. Muy temprano llega a la plaza en Tlapehuala, instala su local y espera a que lleguen los clientes. Para el sombrero fino calentano, sombrero corriente, sombrero fino, esta es la palma. ¿Esta palma de dónde la traen? La traen de los palmares de por acá, de la vainilla, de la sierra para acá, de los encinitos, del aguacate, de San Rafael, del molinito, de Santa Rosa, del gallo. La palma real se cultiva en la sierra con temperaturas cálidas, lo que le da una textura y flexibilidad única. Pues antes nos platicaban que tenían las hechas para cortarla, cuando la luna estaba jazona, ahora tiran a cortar cualquier tiempo. Los manojos son de seis docenas y su costo varía entre 700 y 900 pesos. Con esta palma se trabaja el ribete de 11 ripios que va en la orilla del sombrero fino. También se trabaja la trenza, la cual puede variar su costo, ya que entre más delgada es más fina. Hay más ancho y hay más finito. Mira, el más ancho están unos ripios, no puedo ripiarlo. Hay un ripio que está así de ancho, mira. Y este es el delgado. Y este es el más delgado de este ribete. Todos los jueves y los viernes pueden encontrar aquí en Tlapehuala, las personas que se dedican a la venta de la palma para elaborar los sombreros. En las imágenes les he informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.